Es bastante lamentable, yo hago fuerza y estoy aplastando también de la suela y es que sin hacer mucha fuerza realmente ya estoy tocando y es que, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casa Nova Sneakers tu canal de confianza, bienvenidos a un nuevo vídeo Jordan 1 Myth Legend Like Brown lo tenéis en esto que es, par muy bonito, sí, muy bonito, no lleva plástico y comentaros par también obviamente de mujer por la cajita blanca tenemos por aquí la etiqueta, en esta parte de aquí de arriba comentaros que, muy mejorable la verdad, son 150 euros de par muy caros sinceramente, así es como vendría comentaros que yo os la recomiendo 100%, por 100 euros o menos porque me parece una salvajada el precio, más luego los materiales no acompañan los cordones muy mejorables, por lo menos el cuero que tenemos por todo el medio como podemos apreciar, me parece bueno, la gamuza no del todo es como, no sé es algo raro el material de la gamuza, muy áspero, no me gusta tocarlo la verdad, no me gusta y luego las arrugas ahora veréis como la aplasto pero lamentable, Jordan 1 Myth haciendo de las suyas el equipo de Nike pero bueno, por lo menos como todo llega a rebaja, no tengáis prisa y podemos apreciar que como tal está perfecto, no veo pegamentos y eso imperfecciones como tal de la propia gamuza que veo como por la parte obviamente donde están los pegamentos, pues como de la propia gamuza rara, no sé cómo describirlo, como si estuviera ahí, no sé aparte de que obviamente es temática cuarteada, como rota pero de buena calidad, esto pues no mucho la verdad por último, bien, agradecido, papel, normal y corriente pero con el número 23, un acierto, bien, que a veces lo quitan, a veces no y ahora sí, dentro vídeo comienza la review, como siempre, bueno, horma de bastante pésima calidad y encima muy gorda, la verdad, no me gusta os recomiendo 100% una horma de plástico o de madera porque lo va a necesitar sí, lo va a necesitar porque esto es bastante lamentable yo hago fuerza y estoy aplastando también de la suela y es que sin hacer mucha fuerza realmente, ya estoy tocando y es que, lo he dicho, muy bonita así por foto tal pero es que luego veis la realidad y se me quitan las ganas de hacer el vídeo se me quitan las ganas, es una broma pero seguiré subiendo obviamente todos los pares pero quiero que veáis la realidad, al final yo me cabreo entre comillas porque es que es verdad comentaros, luego, a ver, hay muchas cosas malas y buena realmente es la parte de dentro de la tela porque por todo lo demás el par se verá que esta zona de la punta no me gusta este cuero pero en la del medio, sí, del medio me parece buena pero claro, los cogen para andar y no así que comentaros, principio, cordones se ven los hilitos, o sea, se va a deshilar fácil algo mejores que unas de las Converse, por ejemplo pero pésimo, la verdad, que muy mejorable se va a deshilar fácil, no os va a durar mucho tiempo tampoco pero al final con la fricción de los dedos, pues se va a deshilar espero que lo podáis apreciar mucho más de cerca porque al final, bueno, es complicado que veáis los hilitos pero yo en persona sí que los veo a veces sí que es muy descarado y en vídeos sí que se nota pero bueno, comentaros eso, que es muy mejorable y nos vamos ahora sí a lo importante arrugas, bueno comentaros esto, esto qué es o sea, esto me puede explicar alguien por qué yo sin hacer mucha fuerza porque si yo hago fuerza, es esto, vale esto es fuerza, pero esto es nada, o sea, no hago ni fuerza y se aplasta demasiado fácil esto qué es, en serio, qué es esto 150 euros para que luego te pongan esto demasiado mejorable, demasiado no voy a decir ninguna palabrota ni nada por el estilo pero vosotros juzgáis al final 100 euros o menos lo que estaba comentando así que nada, tampoco voy a estar 30 minutos con esto porque si no me voy a calentar mucho más y no es bueno, no es bueno así que nada, lo justo veis que se arruga muy fácil a la hora de andar, pues lamentable y para lluvia te lo puedo recomendar pero no tanto, si van a que lleva gamuza pero como es otro rollo es como áspera, no es suave es distinta, entonces para lluvia te lo puedo recomendar sí, te lo puedo recomendar pero bueno, al final vosotros juzgáis el par de aplastarlo, nada que también en el onfit más parlante vais a tener como la aplasto y bueno, es más o menos parecido así que lo tenéis ahí al final del vídeo y nos vamos ahora sí a los recortes podemos apreciar que aquí, por ejemplo Nike, los recortes siempre digo cosas buenas a lo mejor algo malo que puedo comentar pero realmente, generalmente nunca mejor dicho los recortes están perfectos podemos apreciar que los cosidos más luego la zona que tenemos de parches por los cordones también de muy buena calidad todo muy bien detallado recortado, pegamentos en este aspecto no apreciamos pero sí que apreciamos como esta zona de cuarteo por todo el par que lo han elegido así estilo cuarteo, ok donde los pegamentos no los apreciamos el sus me parece muy bonito muy clean un acierto comentaros que el piquillo bien, no está muy salido está como casi apegado bien recortado bien, me parece un acierto que han elegido así el sus más luego esta parte de fuera visible la importante donde tenemos un relieve y un color acertado muy contento en este aspecto y obviamente el par por su colorway también muy bonito comentaros que la zona de los cordones que está comentando está perfecta pero si pasamos aquí que creo que lo habréis visto tenemos como el hilito este azul que no lo han quitado de fábrica tampoco es nada de otro mundo lo quitas y ya está a ver si se puede quitar bueno, a ver bueno, lo dejo ahí la voy a devolver así que me da igual pero para que sepáis que bueno os va a llegar más o menos así tampoco va a cambiar mucho o a lo mejor os viene perfecta pero pasando a la parte de atrás donde no hay ningún picotazo ninguna imperfección ni nada por el estilo ni arañazo ni rasguño ni nada así que perfecto tampoco hay mucho que comentar realmente en esta parte de atrás vídeo cortito más o menos eso espero porque no quiero que estéis viendo un vídeo de 12 minutos de este par lamentable lo siento mucho pero no 8, 9, como mucho 10 porque a ver depende de lo que comente pues puede durar un poquito más pero bien me gusta mucho porque el cuarecito este elegido de a la parte de arriba ya que es el mismo que tenemos por la parte del medio o de la punta lo que pasa es que está un poco más suavecito la verdad que me gusta bastante el tacto oye contento la verdad muy endeble también no es muy duro para la hora de andar así que correcto pasamos a la suela normal y corriente le haría falta el colorcito crema un poquito más pero bueno solamente un color tampoco voy a recalcar mucho bien correcto por lo menos también es verdad que podéis apreciar el par desde lejos y me decís cuál es vuestra parte favorita es esta parte de la punta delante la de atrás o si no obviamente la del medio que para mí 100% comentaros que la lengüeta me parece un acierto no es que esté muy acolchada como la Jordan Wallow pero por lo menos me parecen de buena calidad podéis apreciar la tela elegida más luego la de atrás es la misma un acierto muy muy reforzada la verdad poco acolchado pero bueno es lo que hay tenemos ese Jordan que podéis apreciar que está centrado tiene relieve pero muy muy finito la verdad creo que ni se ni se aprecia pero bueno creo que si tiene un poco y nos vamos a la parte de dentro donde primero voy a intentar si quito la plantilla o no vale vale bien bien si no he tenido que hacer nada por el estilo y no se rompe por además quiero que apreciéis cierto la parte de dentro mientras vais viendo los materiales bueno los cosillos y tal y os voy comentando que la tela me parece de buena calidad y el Jordan lo más seguro es que no se borre así que contento en ese aspecto porque vale habéis visto que es azul no se rompe su grosor que le voy a comentar ya rápidamente le voy a dar un 4 sí un 4 o 5 no son muy cómodas recomiendo unas plantillas pues algo mejores de supermercado de farmacia pero no son muy cómodas y pasamos ahora sí a lo importante el objeto de Jordan no creo que se borre normalito correcto aceptable más veo bueno es los materiales y la tela elegida brutal un acierto muy contento con esta plantilla por lo menos me voy del final del vídeo contento como tal y ahora sí a Long Fit ¿estáis viendo Long Fit? sí muy bonito y todo lo que tú quieras pero este par lo estaréis viendo no sé si ahora o al final del vídeo de Long Fit donde la zona de las arrugas es algo espeluznante muy combinable por 100 euros o menos te la recomiendo y al tallaje que es lo importante si te has quedado hasta el final del vídeo obviamente tallaje tu talla habitual 100% es un par de mujer te puedo recomendar 0.5 menos pero depende del pie ¿vale? entonces tu talla habitual y te olvidas y en mujer también te puedo recomendar 0.5 menos eso sí espero te haya gustado el vídeo dale like si te ha gustado compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver ya que estoy muy cerquita de los 4.000 suscriptores y mi meta está en los 5.000 gracias por el apoyo y llegaré seguro también obviamente viendo los anuncios pues tuve ayuda y por último si me puedes apoyar solamente si puedes formando parte del canal una pequeña suscripción o mayor tenéis todo detallado mi tiempo es vuestro cualquier duda pregunta tenéis mi Instagram muchas gracias y chao